El otro día estuvieron aquí en mi pueblo cubano visitantes muy lejanos y oigan bien lo que dijeron Cuantas mujeres hermosas, que paisaje tan precioso Todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa Todo en Cuba es delicioso, que tierra más primorosa Oigan bien, no tengo dinero Oigan bien, no tengo dinero Oigan bien, no tengo dinero La riqueza de mi Cuba también la reconocieron Oigan bien, no tengo dinero Cuantas mujeres hermosas, a quien mi Cuba yo quiero Oigan bien, no tengo dinero La consigna de mi Cuba, patria, muerte, venceremos Oigan bien, no tengo dinero La consigna de mi Cuba, patria, muerte, venceremos La consigna de mi Cuba, patria, muerte, venceremos Oigan bien, no tengo dinero Oigan bien, oigan bien, oigan bien, oigan bien, oigan bien lo que dijeron Oigan bien lo que dijeron La riqueza de mi Cuba también la reconocieron Oigan bien, oigan bien, oigan bien lo que dijeron Oigan bien, oigan bien, oigan bien lo que dijeron ¡Gracias!